Cope India RL te invita al partido Team OK vs Cooperativas Palmareñas en beneficio de la Fundación Madre Verde. El encuentro se llevará a cabo el jueves 13 de octubre a partir de las 8 de la noche en la cancha de fútbol 7 de Cope India. Por su parte se contará con la participación de figuras destacadas del fútbol como Walter Centeno, Wilmer López, El Chunche Montero y Paolo Izaguirre. La entrada tiene un valor de 1.500 colones y la puedes adquirir en Tienda Deporticos. ¡Apoyamos juntos la Fundación Madre Verde! ¡Patrocina!